Good evening. Can you hear me? Me escuchan? Sí. Very good. Vamos a darle todavía los tres minutos que faltan a los que ya no han venido. Tres minutos. Tres minutos. Ya regreso. Tres minutos. 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 Gracias. 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 ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Ya me había fugido. Estaba preocupado. Bienvenido a la clase. Esta ha sido una de sus resoluciones de este año, ¿verdad? Learn English. ¿Sí o no? Bienvenido a la clase. Sí. Ah, cabal. Usted ahí en diciembre, mira, estaba haciendo la lista. Aprender inglés. La primera prioridad. Muy bien. Bienvenido a la clase. Yo le garantizo que cada día vamos a aprender algo nuevo. ¿Qué es lo que necesito de usted? Que esté presente. Y si participa, se va a hacer mejor la situación. Así que... Y que enciendan sus cámaras. Así que a estas horas ya... Ya todos se han bañado, aunque sea una vez, ¿verdad? Así que no, no tengan pena que los vamos a ver ahí todos. Es peinada. So, la razón por la que quiero las cámaras encendidas es for better interaction. Better interaction. Es lo mismo estar viendo ahí sus caras todas fotogénicas que se va a estar viendo ahí un nombre. Pues mire ahí el muchachito. Ya se puede ver de su mamá y le puede decir good night. Good night, mami, le dijo. Hasta aquí oí. Ok, very good. My name is Francisco. I live downtown San Salvador. I am married. I have five children. And I am an English teacher. I am 50 years old. A ver, ¿quién me traduce, por favor? Ya se me olvidó lo que dije. I need a translate. Please repeat. What did I say? ¿Qué dije yo? Bueno, mencionó su edad, que tiene 55 años, tiene cinco hijos, que está casado, que es un profesor de inglés y que su nombre es Francisco. Ok. No recuerdo muy bien qué más. Ok. ¿Qué edad dice que tengo? Eh, 55, creo que escuché. I am 50. 50. Ah, 50. Cuenta. 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 Ya me está subiendo edad este muchacho. Ok. Give me a second. Les voy a compartir el documento para que todos, sin excepción alguna, se van a presentar también. Entonces, where is this document? It's right here. Vamos a ver. Can you see the document? ¿Pueden ver el documento? Ok. ¿Qué significa document? Documento. Ajá, documento. Fíjese bien. El proceso de aprender un idioma extranjero llega primero palabras, después llegan las porciones, y por último usted termina entendiendo todo lo que le dicen. La gente que está ahorita en avanzado 1, 2, 3, 4, 5, 6, estuvieron en este mismo nivel también. Y usted ya conocerá a alguien de que ha aprendido inglés aquí en el país, pero se necesita dedicación, disciplina, y pues a agradecerles por hacer este espacio. Yo sé que de 8 a 10 de la noche usted puede estar haciendo un sinfín de cosas. Sin embargo, ha tomado la decisión de meterse a este proceso porque cree y sabe que se puede hacer usted bilingüe. Si usted se hace bilingüe, mejora su vida, mejoran sus ingresos y mejora la vida y mejora los ingresos de toda su familia también. Así que, my name is Francisco, I'm an English teacher, I live downtown San Salvador, I am married, I am 50 years old, and my favorite color is green. Green. Ahí me faltó la N, miren. Eso me pasa por no leer. Green. My favorite color is green. Ok. Any questions here? Preguntas acá. Ajá. Ok. Volunteer. A ver, el primer voluntario que quiera participar. Remember, practice makes perfect. Y le voy a preguntar algo. ¿Sabes dónde está el icono para levantar la mano, verdad? Déjeme ver si lo encuentro acá. A ver, a ver. Vaya, ahí ya lo levantó la chica Rosemary. Rosemary, ¿dónde activó la, la, la manita esa? Fíjese que no alcanzo a verlo en mi, en mi pantalla. Where did you click? ¿Dónde le puso el click? Eh, fíjese que en mi caso hay una barra arriba, que hay unos tres puntitos, dice más, y ahí aparece levantar la mano. Ok. Ok. Si no lo encontrá ya lo vamos a encontrar. Levanten la mano los que saben cocinar. Raise your hand if you can cook. Levanten la mano sin, sin, sin pena. A ver. Very good. Nice. Second question. ¿Se acuerdan cómo les quedaba el arroz cuando empezaron a hacer arroz? Do you remember? ¿Se acuerdan? ¿Cómo les quedaba? A ver, sin, 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 sin pena. Masoso. 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 Quemado, salado. De todo, simple. De cualquier forma, menos como debería de quedarle. Ahora bien. Ahora bien, de tanto equivocarse, usted quizás hoy hace paellas o no. O hace un arroz bien rico y le dice, mira, que lo haga fulano, que lo haga fulana bien rico. Entonces, se tuvo que equivocar para llegar a esa perfección que ahora tiene. English is exactly the same. El inglés es exactamente lo mismo. Usted debe de equivocarse para ir aprendiendo de sus errores. A ver, levanten la mano quienes saben manejar de cambio. Carro de cambio. Ajá, ok. ¿Qué le pasaba al inicio cuando estaban iniciando a aprender manejar de cambio? Se apagaba el carro. Se apagaba. Yo también pasé por eso. Cuando yo estaba aprendiendo a aprender de cambio, se me apagaba y mire, me ponía todo nervioso, una gran ansiedad. Imagínate, tenía un carro allá atrás que iba en cuesta. Era lo último que quería pasar. Anyways, pero de tanto que se apagó el carro, uno llega a encontrarle cómo es la situación. Entonces, ahora usted es un gran experto. English is exactly the same. Entonces, no tenga miedo a participar porque se va a equivocar, porque todos nos equivocamos. Entonces, métale con ganas. Acuérdese que, y si no se involucra con la clase, a las 10 minutos quizás ya va a estar durmiendo o se va a ir a ver la novela, no sé. Así que, démosle. Volunteer, please. A ver. ¿Quién se va a presentar? Ahí les puede... ¿Ven todavía el documento? No, de momento no. No. Ahorita no se ve. No. Vamos, ahorita a mostrarlo de nuevo. ¿Lo puede ver? Can you see it? Yes. Ok. Antes que nada, Inglés Corporativo les envió, ¿cómo se llama? Un correo. Y ese correo lleva varios links, incluyendo un link que lo lleva al grupo de WhatsApp. A ese grupo de WhatsApp, ahorita le estoy enviando la imagen que está ahí. Ahora, si usted le quiere agregar algo adicional a cómo usted se debe de presentar, hágalo, no hay problema. Y si no, pues nos quedamos con esto. Ok. I can see it here. A ver por acá. Ok. Ahí estamos. Volunteer, please. ¿Lograron agarrarle un... ¿Agarraron la imagen? No. Vale, lo voy a volver a poner. ¿Le puede tomar una foto con su lapicero? ¿Con su... ¿Cómo se llama? ¿Con el teléfono? ¿No? Y si no, pues le toma un... 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 Un screenshot. ¿Qué significa screenshot? ¿Quién sabe? Excellent. Very good. Ahí está, mire. Ahí está la información. Y desde ahorita todos tenemos que empezar a hablar. Ok. Ahí vamos. ¿Se acuerdan cómo aprendieron a hablar español? ¿Fue a lo natural o tomaron clases de español? ¿Cómo fue? Natural. Natural. ¿Y qué es natural? Aprendiendo a los papás, oíendo. Exacto. Mire, de que se estaba en el vientre de su mamá, ahí llegaba su papá a hablarle, o su tío, o su hermano, yo no sé. Y ahí el bebé empieza a percibir. Ok, let's go. Vamos. Only one. Solamente uno. What happened? ¿Qué pasó? Ok, vamos a ver quién está aquí. Aquí tengo la lista con sus nombres, miren. Aquí están. Vamos a ver quién está aquí. Crisia Xiomara, are you here? Crisia Xiomara. Yes, present. Oh, ok. Por favor, preséntese, please. Introduce yourself. My name is Lucia Torres. I am, I am, I am, I am, English, I know, no sé. Ahí puse yo, yo soy un maestro de inglés. Ahí está va a poner su, su ocupación u oficio. I am a supervisor, I am a receptionist, I am a secretary, I don't know. I am, I am, I am, I am, I am, asesor de cuenta. Ok, accountant, advisor. Ajá. Y de ahí va, quiero ver. No le tomo imagen a la, a la. No, no la, no le tomé la captura. Ah, ahorita se la vamos a poner, permítame. ahorita ahí está can you see it can you see it lo puede ver sí I live San Salvador ok y tengo 28 años ok I am 28 28 and your favorite color red red very good thank you Krisha thank you very much yes are you married or are you single Krisha no ¿está casada o soltera soltera single very good thank you very much what part of San Salvador do you live San Salvador what part San Salvador un número centro quizás really ok tal vez somos vecinos porque yo vivo en el centro de San Salvador también yo vivo abajo de la terminal de occidente en la 10 de septiembre la Cucumacayana sí vivo en la 10 de septiembre ah ok good ahí vivían unos tíos míos pero ya ya se me dieron los dos ok good thank you very much Krisha who's next thank you next next ajá ya vieron a Krisha next está preguntando ajá bueno voy yo voy my name is Nelson Giovanni Rivera I am a town advisor in Banco Pro América I live downtown San Salvador I'm single I'm 31 years old and my favorite color is green too good what part of San Salvador do you live? eh la cima la cima acá por el estadio Cucumacayana sí ok a ver ¿quién me dice? ¿qué significa downtown? eh ciudad not really a ver ¿quién me dice downtown? como baja o barrio o algo así no ok downtown downtown significa el centro el centro de San Salvador yo vivo cerca del centro histórico tengo dos meses de vivir acá ya ok si no viven en el centro histórico dice I live San Salvador ok very good thank you Nelson who is next a ver a ver ladies gentlemen ajá yo voy go ahead please go ahead Emilia ok solo pongo la imagen denme un minuto ok good no problem my name is Emilia Beatriz Serpas I am a student I live downtown San Salvador I am single I am 26 years old my favorite color is blue good very good thank you thank you en qué parte del centro histórico vive usted mexicanos ah entonces cómo tiene que decir ella I live in San Salvador or I live downtown San Salvador people I live San Salvador very good very good very good very good exacto ahora si usted vive en el centro histórico como vivo yo entonces usted pone downtown San Salvador si usted vive en el centro de Santa Ana si usted vive en el centro de Santa Ana vivo en el centro de Zacatecoluca I live downtown Zacatecoluca me explico me explico ok 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 very good thank you Emilia next time is money time is money que digo ahí time is money yes Rosemary no le escucho Rosemary ahora se escucha yes I do now my name is Rosemary I am in San Salvador in San Jacinto ok ok how old are you Rosemary 27 27 27 very good ah les iba a decir si no quiere decir su edad pues no lo diga yo entiendo que hay gente que prefiere no decir su edad pero that's optional thank you Rosemary who is next a ver quien sigue quien dijo yo es del primer día de clase yo me voy a meter al agua yo me voy a meter al río porque este 2022 no lo termino si no llego aunque sea un intermedio 5 o 6 a ver démosle Catherine Lozano ok Catherine Catherine estaba así después you're next Manuel ok my name is Catherine Lozano I am assistant at Banco Pro America I live in Santa Tecla I'm single I'm 25 years old my favorite color is pink very good thank you who is next buenas noches yes sir how do you say buenas noches in english class le voy a explicar si usted está saludando que usted va llegando como ahorita usted debe de decir good evening ahorita se lo voy a escribir no sé qué le pasó a esto que no encuentro ahorita se lo voy a poner en el whatsapp chat si usted está llegando o está abriendo good evening ahí está mire good evening a las 8 de la noche todos tienen que decir good evening están diciendo buenas noches pero de saludo a las 10 de la noche ya no es saludo sino que es despedida entonces usted va a decir good night usted puede llegar a las 11 de la casa a donde un vecino por muy tarde que sea usted va a decir good evening evening y lleva dos sílabas evening evening la second E is quiet la segunda E es muda entonces good evening how are you y ahí le va a decir qué es lo que good evening Manuel yes Manuel solo pongo la imagen yeah ok go ahead my name is Manuel Edilberto García ok I am accounting I live I live San Salvador ajá I am married I am I am 37 years old my 37 27 27 27 or 37 27 27 27 ok my my favorite color is blue ok very good García Meléndez no le encuentro en esta lista Manuel Alberto Edilberto Manuel Edilberto sí vamos a ver aquí está very good where do you live Manuel García where do you what part of San Salvador soy Apango very good thank you next please next next volunteer or victims what do you like ajá ok let me see brisuela carla michelle carla michelle go ahead please good evening teacher la imagen ajá usted puede presentarse según lo que tenga acá o sea no hay necesidad de leerlo literalmente bueno my name is carla michelle brisuela portillo i am eh vancom proamérica i live eh la libertad colomb ok ok good i am mary i am 25 years old my my favorite color is um blue ok good very good thank you carla what part of lo urdes do you live centro de lo urdes por el centro comercial metro centro de lo urdes oh ok near metro centro mall ok very good thank you next one rebeca claribel good evening good evening my name is rebeca carizel bonita escobar i live santa rosa de lima really i am single my favorite color is red i am 25 years old very good thank you rebeca algo retirada rebeca de aquí de san salvador ok good very good edwin isaac hi teacher hello 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 yes sir my name is edwin sara maya i am a banker the pro america i live toned down la union my city is santa rosa de lima ok i'm married i am i am you're old 27 27 years old yes my favorite color is green i like football soccer very good thank you ok who is next mayra noemi mayra 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 que se hizo mayra 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 me quedé gustando permítame permítame ok go ahead solo pongo la imagen no problem mire y acuérdese se acuerdan cuando usted estaba aprendiendo a manejar powerpoint o word o lo que sea usted iba paso por paso vaya ahora que sigue vaya ahora que sigue y al siguiente día igual pero a medida que iba haciéndolo se iba alejando más de sus apuntes hasta que hoy hasta clases de computación han de dar alguno de ustedes go ahead my name is mayra noemi voy a dar y gonzález i am i am here banco promérica i live don't ring santa rosa de lima i am mary i am ger son 27 ok i am 27 hay un 50 usted le quita el 50 y le pone su edad verdadera porque ninguno de ustedes tiene cara de 50 todos están bien jovencitos ok good thank you thank you very much vamos a ver damaris cabrera damaris yes damaris hi hello hello my name is damaris cabrera i am banco promérica i live pasaquina i am single i am 23 my favorite color is black very good thank you mr beltrán mejía hello hello can you introduce yourself my name is marley beltrán i am coordinator in banco promérica i live in san salvador i am single i my favorite colors is black thank you what part of san salvador do you live oh okay good good thank you all right kelly marisela diaz hello hello kelly hola hi how are you okay my name is kelly marisela diaz i am banco promérica i live in santa rosa de lima este i am 37 year old my color is red your favorite color is red very good okay this is an observation for everybody thank you cuando yo le pongo ahí i am an english teacher que le digo ahí soy maestro de inglés ajá soy maestro de inglés entonces ahí en esa oración usted debe de poner a su cargo receptionist security guard supervisor manager lo que sea me explico estamos bien ok fíjense como lo dice yancy canales go ahead yancy yancy dinora si solamente pongo la la imagen ok no problem eh good evening good evening my name is dancy canales i am banco pro america agente de servicio i live is la unión i am singly i am 26 old my power color is red good very good thank you thank you stephanie guadalupe está aquí stephanie guadalupe stephanie stephanie no veo stephanie ok ah monica marcela monica monica what are you monica tampoco ok a lilian griselda lilian lilian ah está lilian ok lilian permítame solo pongo la imagen no problem vaya my my name is lilian griselda franco i am supervisor yes i live san salvador i am 36 years old my favorite color is red ok very good thank you what about lady olivet is she here is she here no she's not here jennifer odalis jennifer odalis dueña where are you 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 jennifer odalis herrera jennifer odalis herrera tovar yes please ok hi hello my name is jennifer herrera i am operational officer i live san salvador i am married i am 23 years old and my favorite color is yellow very good yellow is a beautiful color good very good thank you henry ramirez henry ramirez martinez no gisela patricia gisela patricia tampoco está acá samantha sarabia no tampoco carla maria ramirez oh carla ramirez aquí está hello hello how are you my name my name is carla ramirez i am 30 years old i am married i am a con administrator my favorite color is green very good nice thank you carla and last but not least alberto vladimir martínez y déjeme ando buscando la iglesia acabo de entrar ah ok solo diga mi nombre es tal tengo tanta edad tengo tantos hijos y así ok my name is alberto vladimir martínez i am from el salvador ayotuxa peque i work in department operational in the bank of bank for america in in the gambia ok my favorite color is red good i i have one son only good very good thank you alberto and idalia dueñas idalia is here good evening good evening how are you fine fine my name is idalia dueñas i am cashier banco from america ok i live in santa ana city ok i am mariam and my favorite color is red excellent very good thank you idalia ok any questions or comments about how how presentarse usted mismo questions or comments no no su silencio lo voy a tomar como que todo está claro hasta ahorita alright por ahí decía alguien su silencio es ensordecedor o sea como cuando usted llega y encuentra algo quebrado en su casa y le pregunta al niño quien lo quebró y el niño se queda callado ahí le está diciendo una gran historia anyways ok vamos a pasar lista cuando usted está presente usted dice present si usted está si usted responde yo voy a decir absent ok alberto martínez alberto martínez present good carla maría ramírez present good katherine alexandra present present damaris cabrera present dara samantha saravia ese silencio quiere decir que she's absent edwin amaya present good emilia beatrice present good gisela gisela enrique martínez gisela gisela absent henry ramírez martínez absent idalia dueñas de hernández present good jennifer odalis herrera present very good carla michelle brisuela present very good kelly marisela present good christia siomara present good levy cruz guzmán present ah acaba de llegar verdad no 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 lo que pasa teacher disculpe estaba conectado desde la laptop y mi micrófono no está tiene problemas ajá pero si estoy conectada desde el inicio ok very good thank you lilian franco present ok thank you manuel garcía meléndez present good margarita rosemary pérez present good marly beltrán mejía present thank you mayra noemí valladares present good mónica marcelá méndez absent nelson ribera guillén present good rebeca bonilla escobar present good stefany guadalupe contreras absent en jancy dinora canales present very good did i miss anybody me faltó alguien y que está presente no ok so let's begin como usted puede ver eh ustedes vienen de diferentes sucursales diferentes departamentos diferentes ciudades y todo eso diferentes puestos diferentes ocupaciones entonces lo que vamos a hacer a ver a ver me dame me a second aquí está en el chat ya lo yo ubicaron donde está el chat do you identify the chat Yes. Ok. Entonces, ahí en el chat usted va a poner cualquier ocupación u oficio que usted se sepa en inglés. Let's go. Cualquier ocupación u oficio. De preferencia, la suya. Assistant, supervisor, good. Teacher, very good. Operational officer, very good. Bank manager, lawyer, cashier. Accounting, very good. Student, nice. What else? ¿Qué más? Doctor, sales accountant, student. What else? Policeman, very good. Ahí les pregunto what else. ¿Qué significa what else? Hacker, yeah. It's not a profession, but it's an occupation. Ok. What else, people? Cuando les digo what else, chef, very good. ¿Qué significa what else? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. Very good. Good, Emilia. Ok, good. Engineer. Nice. Excellent. Very good. Ahora bien. Al WhatsApp chat, I sent you the book. Como le vuelvo a repetir, inglés corporativo les envió un correo a todos con different links. Entonces, un link. ¿Usted quiere ver esta clase el día de mañana? Business Administration, Accountant Administrator. Very good. Si usted quiere ver esta clase el día de mañana, se va a buscar el link donde le dice, no recuerdo cómo es que se llama el link, pero usted al darle link, de un solo le va a mandar al video de este que estamos hablando ahorita. Así que si usted quiere reforzar algo, quiere escuchar una explicación otra vez, váyase al video. Ahí está el link para el WhatsApp chat. Al WhatsApp chat les envíe el libro. Does everybody have the book? Todos tienen el libro. Does everybody have the book? No. No, no. Vaya, todos están en el WhatsApp chat. Yo hasta ahorita. Vaya, vayase a su, si su respuesta es no, go to your email, váyase a su correo y busca el link donde dice para unirse a WhatsApp. Le da clic y automáticamente va a entrar al WhatsApp chat. Demo, let's try. Ok, nos están pidiendo que encendamos la cámara para que haya mejor interacción. Coger. Turn on the camera. Y así pues Insafor puede ver de que usted sí estuvo en clase este día. Ok. Ok. Is everybody in the WhatsApp chat? Todos están en el chat de WhatsApp? Yo no. Yo no. Solamente ubico el correo. Ok. Very good. Very good. Entonces, como yo sé que una de sus resoluciones es aprender inglés, le recomiendo imprimir el libro. El libro es, es bien delgado y le va a servir tener una versión física cuando usted para el trabajo, cuando regresa del trabajo o los sábados que vaya a querer desestresarse, se va para el parque y se lleve el libro o va de paseo con su familia. La idea es igual. La idea es de que usted está en el libro ahí a la mano. Ok. Questions or comments? ¿Todos están ahí en el WhatsApp chat? Yes. Ok. Vamos a ver. Le voy a volver a enviar el libro. I'll send the book again. Ok. Tararán. Book one. Open. Y ahí va. Ok. It's going there. Yo no pude ubicarlo. Ok. Déjeme ver si puedo abrir mi libro. Yo igual tuve problemas para ubicarlo. No problem. No problem. No se preocupe. Ahorita vamos a solucionar esto. Piece of cake. ¿Qué significará piece of cake? Pan comido. No sé. Me suena. Me suena como pan comido o algo así. Ajá. Exacto. Exacto. Aquí vamos a aprender a decir dichos también. Give me a second. Tararán. Tararán. Gmail. Ahorita. Ahorita. La idea es que todos estemos a. Con el libro disponible. ¿Por qué no abre esto? No. Ahorita. Got stuck. Settled. a ver si es este. No, no es este. Se parece, pero no es. Fíjense bien. Can you see my screen? Puede ver mi pantalla. Vaya, algo parecido tiene que haber agarrado usted. Y aquí le aparece, esto no es para usted. Este que dice grupo de WhatsApp, usted le da clic ahí y lo va a unir al WhatsApp group. Y como les decía, si usted quiere ver esta clase, si usted quiere ver esta clase en YouTube, también se le va a dar aquí, miren, le da clic y automáticamente lo va a llevar a la clase que usted quiere ver. Ok. Questions or comments? Preguntas? No? Ok. So, aquí estamos. Vamos a irnos al libro. Ahora, ahora, ahora. I'm going to go to the book. Ok. Can you see my book? Puede ver mi libro? Yes. Teaching teacher. Ok. We are on page nine. Page nine. ¿En qué página estamos? Página nueve. Página nueve. Correcto. Página nueve. Ok. Volunteer to read part one. Alguien que me ayude a leer la parte uno. Le dice, let's start. Anybody? Who wants to read? ¿Quién quiere leer? Yo no leo. Go ahead, please. Le dice, let's start. Ok. Go ahead, please. Think about. Think about some positions that people can find at your workplace also make some your. Excellent. Very good. Dice, piensa de las posiciones que la gente puede encontrar en su lugar de trabajo. También menciona la suya. What is number one? Yes. Pay attention. La primera se pronuncia maintenance. Maintenance. Number two is supervisor. Supervisor. Number three is engineer. Engineer. Number four is floor manager. Floor manager. Number five is truck driver. Truck driver. and number six is secretary. Secretary. Ok. Fíjense bien, de esas seis, la que le puede costar un poquito es la número uno, que se repite maintenance. Please repeat. Maintenance. maintenance. Mayness. 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 A ver, solo oigo como unas cinco personas repitiendo. Mayness. 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 Y la clave es no pronunciar la primera e. May-ness. 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 ¿Una consulta? ¿Qué significa? Ah, mantenimiento. Ah, ok. Yes. Good. Number two is supervisor. Supervisor. Please repeat. Supervisor. 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 Good. Good. Number three is engineer. 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 Yes. Engineer. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Ajá. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Ajá. And the last one is secretary. 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 Ok. Fíjese bien. Cuando yo digo supervisor, 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 how many syllables are there? ¿Cuántas sílabas hay ahí? Supervisor. 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 How many? Solo dos. Listen carefully. Supervisor. 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 ¿Cuántas sílabas? Cuatro. Four. Four. Recuerde, ¿qué es una sílaba? Sílaba es las partes en las que se divide una palabra. Entonces, cuando yo digo supervisor, there are four syllables. Fíjese bien. En inglés, how do you identify, cómo usted identifica, the number of syllables in a word? Es bien sencillo. Si cuando yo digo supervisor, yo escucho cuatro vocales, eso quiere decir que la palabra tiene cuatro sílabas. Mango. Mango. ¿Cuántas sílabas tiene mango? Two. Two. ¿Por qué razón? Porque suena una A y suena una O. Si yo le digo telephone. Telephone. Three. Three. Entonces, fíjese bien. Bien, no son las vocales que usted ve, sino las vocales que usted escucha. Telephone. Ah, pero mire, yo ahí veo cuatro. Sí, pero la última E es muda. Entonces, no cuenta. Questions or comments. Questions or comments. Questions in part two. Supervisor. 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 Yes, supervisor. English teacher. English teacher. ¿Cuántas sílabas hay en English teacher? Tres. English teacher. Cuatro. Teacher. Four. English teacher. Four is correct. Four is correct. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer Exercise three. Unscramble the following letters to discover the occupation. Entonces, ahí vamos a... ¿Qué vamos a hacer en el número tres, según las instrucciones? Ajá. Vamos a armar las palabras. Ahí están escritas, pero están desordenadas. Entonces, una ocupación. Ajá. Ahí usted va a decir. ¿Qué quiere decir esta, esta, esta palabra que está toda desordenada? Entonces, ahí usted lo va a sacar. Entonces, vamos a armar once grupos, eleven classrooms, para que usted trabaje con su compañero y lo hagan juntos. Assign automáticamente, create, and here we go. Voy a levantar un minutito, permítame. ¡Ajá! 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 Gracias. 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 Hello, hello. ¿Cómo están? Por acá, Tiche. Nelson y Kevin, ¿ya se conocían ustedes? No. No. Ah, pues ahí, preséntense y digan dónde trabajan y todo lo que quiera compartir. Déjenme ir a visitar otro salón. Ya regreso. Ok, gracias. Hello, hello. ¿Cómo están? Hola, hola. Este, tenemos una duda. ¿Verdad que por si las vamos a dividir esas palabras? Eh, no. Lo que tiene que hacer, como que digamos, yo le diría, le voy a dar un ejemplo. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver dónde está esto. No me saca. Ok. Ok. Si, digamos, yo le escribo P-A-O-S. ¿Qué dirá esa palabra en español? Paso. Paso. Es una opción. Entonces, si usted en el libro escribiera P-A-O-S, ah, está mal escrito. Tengo que poner paso o sopa. Ah. Ok. La palabra está ahí, pero está desordenada. Entonces. Está desordenada. Armarla, correcto. Ok. Está bien. Ok, good. Gracias. Nice. Bye. Hello, people. ¿Cómo están? Bien. Good. Any questions so far? Preguntas hasta ahorita? No. No. Ok. Very good. Let me visit another classroom. Voy a visitar otro salón. Permítame. Ok. Ya lo resolvimos. Good. Hello, hello. Hola. Hello. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien. Manel, usted es en San Salvador, dice, ¿verdad? Sí. ¿Y usted, Katherine? En Santa Tecla. Ah, en Santa Tecla. ¿En qué parte de Santa Tecla? Eh, los girasoles. Oh, ok. Good, good. Nice. ¿Cómo va todo? Bien. Nos estábamos acordando cómo se decía mantenimiento. Maintenance. 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 Exactamente. Very good. Déjeme, voy a visitar otro salón. Vaya. Good. Mayra, Tamaris y Yensi, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, mal, más o menos. ¿Cómo está el asunto? Good. Very good. ¿Y habían estudiado ustedes ingles antes? ¿Ya habían agarrado algunas clases? Nunca. Never? No. No, desde el 2022 tiene que ser su año. Tiene que ser su año. Tiene que ser su año. Y todos están bien jóvenes. Aquí, ¿cómo se llama? Hay que meterle. Hay que meterle. Y que para el final del 2022, como lo voy a repetir, ya tienen que estar en un nivel intermedio. Yep. Yep. Questions or comments? ¿Preguntas? No. Disculpenme, pues. A ver otro salón. Les veo otro ratito. Bye bye. Bye bye. La... La dos es... No sé qué. Floor manager. Ah, floor manager. Correcto. Ahí solo es ordenarla. La tres sería... Exactly. Es que lo que pasa es que se me desconectó el audio y me... No, ya desconecto. Oh, ok. No problem. Sí, lo siento. No more. Pero estamos... Vamos bien, ¿verdad? Exactly. Very good. Sí, porque... Sí, porque... Es conductor de... Es conductor de... Es conductor de... De... De camión. O sea, literalmente. Conductor, entonces sería. Ajá. Conductor, nada más. El quinto... O sea, truck... Truck... Creo que... Creo que es camión. Entonces es como que truck driver. Ajá. Chafer de camión. Ok. Ok. Chafer. Y el quinto es... Eh... Ajá. Supplemento. Ok. Y el seis es... Maintenance. 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 Exactamente. La primer E se omite... Y usted dice maintenance. 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 Yes. Maintenance. Good. Very good. Maintenance. Visitar otro salón. Maintenance. Maintenance. hola Carla, hola Rebeca hola ¿cómo están? I'm fine Rebeca, ¿estás en San Salvador? en Santa Rosa Santa Rosa, ¿en ti Carla Michelle? Lourdes Colón oh, ok, bien pero todos trabajan para el banco ¿verdad? sí, por América muy bien, muy bien voy a visitar otro salón ok ¿hay preguntas? ¿alguna pregunta? no solo una duda solo vamos a ordenarlas solo ordenarlas en un minuto nos regresamos a la sesión principal ok ok la primera me dijo que era ok vale, vale, vale vamos a ver vamos a ver desde este libro ahí está el libro ¿can you see it? ¿lo pueden ver? ¿can you see the book? ahí está, miren voluntario 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 for number one what is number one engineer engineer very good what is number two floor manager floor manager number three secretary good good number four truck driver truck driver truck driver truck driver yes what about number five supervisor 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 very good and number six maintenance 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 engineer how many syllables in engineer three 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 is correct floor manager how many four 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 is correct number three secretary secretary four good truck driver strong driver three three very good supervisor supervisor four 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 and the last one is maintenance maintenance five maintenance cuántas sílabas escucha how many syllables how many vowels do you hear to is correct se acuerdan el significado de diptongo do you remember diptongues y es un diptongo es la unión de dos sílabas creo que con una vocal algo así no me recuerdo muy bien a ver quién ayuda nelson whatsapp dipton que es un diptongo es un grupo de dos vocales distintas dicha es un sonido de dos vocales distintas correcta entonces cuando usted dice maintenance maintenance esa a y esa i es un diptongo la última c es muda entonces solo se dice a maintenance so it has two syllables yes very good questions 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 si yo digo hospital how many syllables are there in hospital three hospital three three institution four 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 supermarket three four super market four four is correct yes ocean 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 two two ocean cuando usted escribe océano lleva tres um tres vocales pero solo suenan dos so you say ocean 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 good okay any questions in exercise three three no three okay y ahorita vamos al famoso verb to be ¿se acuerdan el verbo to be what's the meaning qué significa el verbo to be pero estar pero estar exacto fíjese bien y esto anótelo para yo decir yo tengo 50 años yo voy a decir I am 50 years old si yo quiero decir tengo frío yo voy a decir I am cold voy a decir tengo calor I am hot a ver en esos ejemplos ¿por qué digo I am y no I have? porque es un estado porque es algo corporal entonces todo lo que usted está expresando de corporal tengo miedo, tengo calor, tengo hambre, tengo sed todo aquello que es corporal usted va a ocupar el verbo to be si es material I have a pen I have a cell phone pero porque es material si es corporal usted va a decir I am right ¿estamos bien? sí ok vamos a what are the three forms of verb to be in present the three forms of verb to be in present ¿cuáles son las tres formas del verbo to be in presente? I I am I am I am she is she is she she are 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 perfecto fíjese bien aquí se lo voy a poner en el chat si el verbo si el pronombre personal es I yo yo voy a ocupar am pregúnteme Francisco what is your occupation what is your occupation Francisco alguien que me lo pregunte what are your occupation ok what is your occupation what is your occupation very good Emilia yo le voy a responder I am an English teacher I am an English teacher como estoy ocupando I tengo que ocupar am si yo estoy hablando de he she or it ahí yo voy a ocupar is ¿cómo me voy a decir ella es doctor? he is a doctor she is a doctor she is a doctor ajá exacto ¿cómo voy a decir ella es recepcionista? she is recepcionista she is a receptionist she is a receptionist entonces si el sujeto es you we or they ¿cuál vamos a ocupar? are entonces am is are are the three forms of verb to be in present en present esas son las tres formas del verbo to be I am she is they are y como decía alguno de sus compañeros al inicio significa ser o estar he is the president ¿qué digo ahí? él es el presidente él es el presidente ajá él es el presidente he is in Guatemala él está en Guatemala él está en Guatemala entonces yo ocupo él es el presidente pero también yo digo él está en Guatemala ¿me explico? ajá entonces yo yo lo voy a decir she is ten years old ella tiene diez años ella tiene diez años ¿por qué digo she is y no she has? porque ella tiene porque estamos hablando de algo corporal exacto porque es algo corporal cuando usted dice ella tiene diez años no es algo material es algo que está es algo corporal entonces usted va a ocupar she is right y el último es you we they usted nosotros o ellos usted lo va a completar con are ¿cómo me va a decir ellos son doctores? they are doctors they are they are doctors ¿cómo me va a decir ellas son supervisoras? they are supervisors they are supervisors exactly ok questions or comments people preguntas o comentarios questions ok les voy a recordar no sé si les dijeron de que cada día tenemos de diez a las diez y diez espacio diez minutos solo para una persona entonces según mi mi listado la primer persona que debería de quedarse el día de ahora de diez a diez y diez es Alberto Vladimir me explico el día mañana tendría que ser Carla María pasado mañana va a ser y así sucesivamente el el orden de la de la lista entonces de diez a diez y diez voy a reunir con Alberto Martínez y ahí vamos a platicar que él me diga cómo está su si él ya recibió clases antes que si hay algo en particular que le si tiene alguna duda no sé entonces mañana les voy a decir cuándo le va a tocar a cada uno de ustedes estamos claros estamos bien sí entonces por si hay algo en la clase que fíjese que yo no le entendí esto que explico con gusto lo hacemos ok alright so we see this here you cannot minimize ok 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 can you see the chart qué significa chart cuando usted está trabajando en excel usted crea charts qué será chart para poner un 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 calendario en la pared alguien tuvo que haber hecho un chart qué es un chart qué es un chart qué es un gráfico un cuadro un cuadro un cuadro un cuadro que lleva información dentro de él entonces le vuelvo a preguntar can you see the two charts affirmative and negative affirmative ok qué dice el primero de affirmative estamos en la en la parte cuatro de la página diez par four page ten afirmatíes ten statements statements very good qué significará statements oraciones afirmative statements fíjese bien i am natalie you are a secretary he is an engineer she is a floor manager ahí vemos i am you are he is and she is de forma contractada en el negativo aparece i'm not natalie you're not a secretary he's not an engineer she's not a floor manager y de igual manera la forma negativa se puede contractar preguntas questions or comments aquí les va otra pregunta vamos a ver en la primera perdón en la en la en la segunda dice you are a secretary ven la letra a antes de secretary sí y qué letra ve o qué palabra ve antes de engineer ok fíjese bien en inglés cuando usted está hablando de una profesión como oficio usted dice he is a doctor he is a doctor qué estoy diciendo ahí ella es él es doctor él es doctor y digo she is an actriz ella es actor él es doctor ella es actriz cuando usted dice profesión o oficio en inglés obligadamente tiene que ponerle una a o una an i am a supervisor i am a security officer i am an administrator i am an engineer basado en esos dos ejemplos quién puede explicar cuándo le pongo una a y cuándo le pongo una an los dos tienen el mismo significado cuando la cuando comienza con vocal ajá y a cuando lo es lo que comienza con una funcionante very good y todo si esto es nuevo para usted anótelo cuando usted está hablando de profesiones u oficios usted tiene que ponerle una a y una an ambas significan lo mismo va a poner a cuando la profesión u oficio comienza con consonante va a poner an cuando comienza con vocal is it clear está claro sería cuando comienza con vocal sería an no cuando es con vocal sí perdón cuando es vocal con an correcto y cuando es consonante es la letra a solita entonces independientemente cuál sea su profesión u oficio siempre va a ocupar una a y una an cómo va a terminar cuál de las dos va a ocupar si comienza con consonante usted va a decir a si comienza con vocal usted va a decir an is it clear está claro yes yes ok very good so nos vamos al libro ahí usted nuevamente en parejas lo voy a poner a trabajar con alguien más si usted es primera vez que está hablando con esta persona preséntese dígale en qué sucursal está en qué departamento está probablemente van a tener amigos en común probablemente so alan is a truck driver i am an assembler entonces cuando estén haciendo la parte 5 please pay attention si va a empezar usted con la letra a o la letra a vamos a ver breakout rooms vamos a recreate para que termine trabajando con alguien diferente con alguien nuevo probablemente lo conozca probablemente no hay algunos de ustedes que se conocen en persona no no ok y se me olvidaba decirles si a francisco lo ponen a trabajar con rosemary y rosemary le está diciendo francisco francisco y francisco no responde rosemary tiene que llamarme y decirme mire no está no está respondiéndome mi mi compañero por qué razón en el momento que su compañero no le está respondiendo yo usted lo paso a un salón donde ya hay gente esperando me explico y de esa manera no se queda a saber a qué hora va a aparecer a francisco cinco minutos después y francisco no apareció entonces cuando su compañero no le responde por alguna razón notifíquemelo y yo lo cambio de a de salón let's go oh gracias Gracias. 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 Santa Rosa de Lima. ¿Sí? Santa Rosa de Lima. ¿Y usted dónde está? En el financiero aquí en La Gran Vía. ¿Ah, verdad? Sí. El financiero en La Gran Vía. Sí. ¿Y ahí en qué está? Asesor de cuenta. Any questions, people? ¿Preguntas? No? No questions? Sí. Ok, good. Déjeme visitar otro salón, entonces. Muy buena. Me confundí un poco. Ok, ¿y dónde se confundió, Emilia? Teacher, lo que sucede es que yo apunté. Finaliza en A, consonante. An, vocal. Correcto. Y vaya, por ejemplo, estábamos viendo con mis compañeros esta, la última, que es Michelle. A floor manager. Pero yo lo estaba poniendo como an, porque yo decía que finalizaba en vocal. No. Yo decía Michelle, an. No. Michelle is a floor manager. Floor manager empieza con F. It's a consonant. Entonces, entonces, usted tiene que poner A. Entonces, es no el que finaliza, sino que el que le sigue. Correcto. El siguiente es o mío. Ok, ok. Exacto. Igual, teacher. Igual, teacher. Igual, teacher. Este, la profesión que está ahí, por ejemplo, not, dice not, not a doctor, not, no. Entonces, él dice la profesión que no es. Correcto. Pero igual es, es, es A, porque no inicia con vocal. Correcto. Digamos, en la número cuatro dice, my boss is not, is not maintenance, or is not in maintenance. En la número cinco, he is not a floor manager. Tina is an engineer. Y así sucesivamente. Got it? ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok, very good. Ok, déjeme visitar otro salón. Ok. Ok. A ver, a ver. Los voy a encontrar ahí tirando papeles y todo. Haciendo avioncitos. Ok. Ya. Por lo menos. Hello, Christian. Hello, Harvey. Hello, teacher. How are you? ¿Tienen alguna pregunta? No, teacher. Creo que estamos bien. Ok, very good. Entonces me voy para otro salón. Very good. Ok, teacher. Good. Hello. Hello. How are you? Fine. Excellent. Good. Where do you live, Rosemary? I live in San Salvador. Ok. And you, Damaris? En Pasoquina. Oh, my goodness. Está algo retirado de aquí. Sí. Y usted de allá es. De Pasoquina. Sí. De la frontera, el Amatío. Oh, my God. Yo estuve ahí hace como cuatro años quizás que fui para Nicaragua. Y... Pasó. Pasé por el Amatío. Oh, sí. Ah, puede ser, cariño. Ah, good, good. Nice. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, Andureña. Ajá, cabal. Fue a votar hace poco usted. Doble nacionalidad. ¿De verdad tiene la nacionalidad Andureña? No, no. Tengo familiares, pero yo no. Oh, ok. Good. ¿Alguna pregunta que tengan relacionada al ejercicio? No. Ok. Entonces, continúo mi patrullaje en los salones. Gracias. Hola, señoras. Hola. ¿Cómo les va? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan? No. No? Es correcto. ¿Ustedes ya habían estudiado inglés? No. Sí. Solo... Lo básico. El libro. Ajá. Ok, no problem. Lo básico, mire, muchas veces tiene una gran importancia. Hay gente que se va a Estados Unidos 15, 20 años y no aprenden a hablar inglés. No le ponen interés ni nada. Sí, pero yo quiero aprender más. Muy bien. Muy bien. Nice. Ok, continúo viendo otros. Salones, entonces. See you later. Ok. Bye. Sí. Hello, hello. Hello, DJ. ¿Cómo usted el asunto? Do you have any questions? De momento no, ya lo resolvimos. Good, good. Está bien. Entonces voy a irme a otro salón y en unos dos minutos nos estamos regresando al main session. Ok. Ok, alright. All right. Me la aprobaron. Hello, ladies. Hello. Hello. How are you? I'm fine. I'm fine. Good. Do you have any questions? No. No. Creo que lo hicimos bien. Very good. En un minuto más o menos nos vamos a regresar a la sesión principal y ahí vamos a ver cómo lo hicieron todos. Ok. Ok. So, voy a visitar el último salón and then we return. Let's see this here. Room 10. M. Y A N creo. Ya sí lo hice. Ajá, correcto. Sí, sí. I am an assembler. Sí, sí, porque la siguiente palabra comienza con vocal. Sería and. And. Ok. Ya comprendí. Correcto. Ok. Any questions? Any comments? Este, no. No? No, estamos bien, teacher. Ok. Let's return to the main session. Vamos para la principal sesión. Correcto. Ok. Ok. Ok, vamos a ver. Ya le está dando sueño, ¿verdad? Cuando no están en clase, what time do you usually go to sleep? ¿A qué horas usualmente se duerme? Ten o'clock. Nine o'clock. Nine o'clock. A las nueve. A las nueve, buena hora. Yo me duermo a las once y media por mi chiquita. Oh my God, that's late. A las ten. Ten o'clock. Yep. Ok. Yo generalmente me duermo entre nueve y diez. Generalmente. Bueno. Pero. Ya después de las diez, ya. O sea, que está desvelando ese t-shirt. Ajá. Sí, que está desvelando. Ya después de las diez, ya ando ahí que. Bueno, y que ando despierto todavía. ¿Verdad? Así que si usted es de los que se duerme once, once y media, usted está normal todavía. ¿Verdad? Pero también hay que ver a qué hora nos despertamos. Anyways, vamos a hacer el ejercicio. Ajá. Voluntar for number one. Y después vamos a pasar lista por segunda vez. What's number one? Alan is a truck driver. Very good. Alan is a truck driver. What is number two? I am an assembler. I am an assembler. Yes, I am an assembler. Very good. What about number three? Michelle is not a floor manager. Michelle is a floor manager. Okay. Okay. What about number four? My boss, he is not a maintenance. Exactly. My boss is not a maintenance. Right? What about number five? He is not a floor manager. He is not a floor manager. He is not a floor manager. And number six, Tina. Tina, she is an engineer. Okay. Tina is an engineer. Tina is an engineer. No, she is. No, porque Tina ya se sabe que es she, entonces poner she no es necesario. Necesario. Right? So Tina is an engineer. Questions or comments. Y en el número cuatro, nosotros pusimos he is. Okay. My boss is not maintenance. Usted puede poner he is, pero tiene que quitar el my boss. Entonces dice, he is not maintenance. Or my boss is not a maintenance. Lo mismo con Tina. Lo mismo con Tina. Con Tina, usted puede ponerle she, pero tendría que quitar Tina. Me explico. My boss, my boss, my boss, is not a maintenance. Ajá. Not a maintenance. Okay. Questions or comments. No. No. Okay. Ahorita vamos con la segunda. Alberto Martínez. Alberto, Alberto. Hola. Hola. Carla Ramírez. Present. Katerina Alexandra. Present. Tamariz Isela. Present. Samantha Sarabia. Okay. Edwin Amaya. Present. Good. Emilia Hernández. Present. Gisela Patricia. Present. Good. Good. Henry Ramírez. Okay, he's absent. Ah, Idalia Dueñas. Present. Good. Jennifer Herrera. Present. Good. Carla Brizuela. Present. Kelly Díaz. Present. Okay. Crisya Xiomara. Present. Levy Cruz. Present. Okay. Lilian Franco. Present. Good. Manuel García. Present. Margarita Rosemary. No. Se lleva todo. Present. Margarita. Good. Marli Beltrán Mejía. Present. Good. Mayra Valladares. Present. Good. Mónica Méndez. No se lleva ningún juguete. Okay. Okay. Nelson Rivera. Present. Rebeca Bonilla. Present. Good. Stephanie Guadalupe. Absent. Absent. En Jensi Dinora Canales. Thank you very much. Okay. All right. So here we go with our last exercise. I need a volunteer to read the instructions in part six. Pero antes de continuar. Cuando ustedes estaban presentando. Presentando. La. The right pronunciation is favorite. 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 It's not favorite. It's favorite. Favorite. What is your favorite color? My favorite color is blue. My favorite color is green. My favorite. Favorite color is red. Bye to the head on rojo. Okay. What is your favorite food? Your favorite food. What is your favorite food? My favorite food is China food. Las pupas. Papusa. Good. Okay. What else? My favorite food is pizza. Pizza. Pizza is good. Do you have one pizzeria in particular? Papa John's. Pepperoni. Okay. But which pizzeria? Pizza Hut? Papa John's? Little Caesars? Pizza Hut. Pizza Hut. Okay. Very good. All right. What is your favorite music? What is your favorite music? My favorite music? Pop. Good. Who else? Quien más? My favorite music? Bachata. Bachata. Okay. Very good. Someone else? My favorite music is hip hop. Hip hop. In English? Yes. Snoop Dogg. Yes. Tiger. Cypher Seal. Yeah. Dr. Dre. I like hip hop. Dr. Dre. Eminent. Tupac. Yeah. Eminent. Tupac. Yeah. Yeah. Hip hop is good. Okay. Anybody else? Que quiere decir cuál es su favorite music? Favorite music? Favorite music? My favorite music is, my favorite color is, my favorite food is, my favorite city is. What is your favorite city? City is, ciudad. Yeah. Ajá. Su ciudad favorita? Maybe I wish I was in the, uh, atajo. Mire, no importa en qué parte de El Salvador está su ciudad favorita, pero debe de estar en El Salvador. Sí, hay que ser orgulloso de donde es uno. El Salvador es un país muy bonito. It's a beautiful country. Beautiful country. Yeah. La número dos es San Francisco, California. Pero el número uno es El Salvador. Cualquier parte de El Salvador. Yeah. San Francisco is a beautiful city. Yo ya aprendí inglés. Muy bonita la ciudad. But, but my country is better. Pero mi país es menos. Anyways, uh, questions about exercise five? No? Okay. So, fíjese bien. Part six dice, complete the following information about three different people and write extra information using a negative statement. Entonces, yo voy a estar trabajando con tres personas más. Yo voy a decir, my name is Francisco. I am an English teacher. I am not a doctor. Y los otros tres van a estar anotando eso. Después va a aparecer Emilio y va a decir, I am a teller in Bank of America. No, Pro America, right? Yes. Pro America. I am a teller. Y esa es otra observación. Para decir cajero de un supermercado, usted dice cashier. Cajero de una tienda de departamentos también dice cashier. Pero si es un cajero, como ustedes, algunos de ustedes que trabajan en una. Teller. Dice teller. Exactamente. Ahorita le vamos a poner teller en el chat. In a second. Y ese t-shirt, ¿Cómo se escribe? Ahí está en el chat ahorita. Ahora. Teller. Entonces usted dice, yo soy cajero para un banco. Usted dice, I am a bank teller. Y no necesariamente usted tiene que ser el cajero o la cajera, pero usted tiene que aprender a decirle, pregúntele a la cajera. How do you say preguntar en English? Question. And the question. Question es cuestionar, que es un poco más profundo. Ask word. Ask. Ask the teller. Mire, fíjese que quiero saber si me puede cambiar un billete de 20 por monedas. Ask the teller. Ask the teller. Y a significa preguntar, pregúntele a la, a la cajera. Teller. So, en el caso de ustedes, sus compañeros cajeros son, si usted es cajero, si usted es cajero, usted va a decir, I am a bank teller. Un cajero de banco. I am a bank teller. ¿Ok? Entonces, volviendo a la, a la, a la, ¿Cómo se llama esta cuestión? Al ejercicio. Usted va a trabajar con tres personas más. Vuelvo a repetir, si yo estuviese en su grupo, yo diría, my name is Francisco. I am an English teacher. I am not a teller. I am not a supervisor. I am not a, a, a human resources manager. Estamos bien. Entonces, en esta ocasión van a trabajar con tres personas más. Entonces, el que vaya diciéndolo, usted lo va anotando. A second. Twenty three. Recreate. Y si queda en un grupo de tres, pues no, no. No, no hay problema. Here we go. Ya regreso. Gracias. 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 Teacher, una pregunta. Este, bueno, tiene que ser lo uno, bueno, es nuestra ocupación. Sí, correcto. Y decir una que no es usted. Por eso le decía, my name is Francisco. I am an English teacher. I am not a doctor. I am not a doctor. Cuando Kelly le diga, Kelly va a decir, my name is Kelly. I am a supervisor. I'm not a soldier. Entonces, tiene que decir lo que verdaderamente es y una que no es. Ok. Escoger una de la que no es, pues, se le hace más fácil, porque hay un montón. Ok. ¿Está bien? Ok. Good. My name is Gisela Martínez. I am customer service. I am not teller. Very good. Yes. Y este, en la de ocupación asistente, dijo, ¿verdad? el stress en inglés stress significa fuerza de voz entonces cuántas sílabas oye con la palabra asisten y es muy importante porque digamos que le digo fíjese que se me arregló el carro así que en taxi taxi entonces la gente le va a entender pero le van a decir no francisco no es taxi es taxi entonces es de saber identificar dónde va la fuerza de voz faltada maris creo sí pues sí exacto creo si tiene que mencionar lo que realmente es su ocupación y agarrar uno al azar francisco is an english teacher he's not a que yo soy asesora de cuenta de cobros entonces en este caso sería account asesor no existe está en el en el en el área de cobros se dice i am a collection agent una gente de cobro collection ella entonces collection no solamente significa colección sino que también significa cobro ahora que se lo voy a poner colección colección ella colección agente de cobro agente de cobro collection agent yes yes rosemary yo soy asesor financiero entonces es financial advisor exactly yes financial financial advisor es financial yes y en mi caso thank you, y en mi caso yo en la positiva puse I am a bank manager yo soy un gerente de banco eso es lo correcto y en el negativo sería I am not nurse I am not a nurse pero recuerde cuando usted está diciendo la profesión o el oficio por ley debe de ponerle A o N se puede poner solo la A usted va a decir I am a bank manager I am not a nurse ok, thank you good, very good yes, Christian yo tengo una consulta yo en la negativa quise poner que yo no era teacher entonces I am not a teacher good, I am not a teacher yes, very good good, very good any other questions? no no ok, déjeme visitar ya el último salón y nos vamos a regresar al main session ok ok ladies, ladies any questions or comments? no no ok, nos vamos a regresar al main session porque ya va haciendo porque ya va haciendo las 10 ok 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 mira, Carla ok entonces ahorita vamos a la actividad favorita de la clase de ustedes desmacharlos desmacharlos ok thank you very much creo que pero faltan algunos todavía 16 si, si faltan como 5 6 ok anyways thank you very much for 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 your time quiero motivarlos a que sigan yo sé que no es fácil estar conectado de 8 a 10 de la noche que puede estar con su esposo con su novio sus hijos su mamá su hermano quien sea y pues está haciendo este esfuerzo pero yo le garantizo que si usted pone de su parte yo le garantizo que de que diciembre usted va a tener va a estar en una clase de nivel intermedio I promise you los he estado analizando y todo y están chispas así que aproveche que traen buena madera thank you very much have a good night see you tomorrow good night good night good night good night good night good night teacher ok bye 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 teacher see ya good night bye bye teacher yo me quedo si correcto pero tenemos que conectar desconectarnos y volver a loguearnos ok excelente